Uy, no hay nada con mi spray, tengo una sed, voy y tomo spray Tengo hambre, voy y tomo spray porque me llena, tengo hambre, entonces tomo spray Después, si quiero irme para el Transmilenio y me hacen el Transmilenio, llevo spray Si quiero estar en mi casa, arruncharme con mi novia, tengo sed, ¿qué tomo? Tomo spray ¿Por qué? Porque spray te quita la sed, spray te llena, spray te sacia, no hay nada con spray Spray, las cosas como son